¿Ves este iPod Touch? Hoy se cumplen 15 años de su anuncio por el mismísimo genio Steve Jobs. Vayamos desde el inicio. El 23 de octubre de 2001, o sea, hace casi 21 años, se lanzó el primer iPod y esa es la razón por la que se conmemora el iPod Day. En 2007 se lanzó la primera generación del iPod Touch. Este dispositivo es un reproductor de multimedia y no solo de música, ya que te permitía correr videos, fotografías y conectarte a internet. Al inicio como que le faltaban aplicaciones, pero ya ves que iPod es experto en darte todo a cambio de más dinero, por lo que después de unas actualizaciones podías descargar tus mails, notas, clima, mapas e información de la bolsa. Pero esto por la módica cantidad de 400 pesos o 20 dólares. Sí, básicamente era tener un iPhone de esa época, solo que sin llamadas. Podías navegar en Safari para ver cualquier página, reproducías películas en el dispositivo y hasta te conectabas al iTunes Store para descargar cualquier canción que quisieras. Tenía 123.4 milímetros de alto, 58.6 de ancho, 8 de fondo y pesaba apenas 88 gramos. Lo mismo que pesan pues unas 18 monedas de 10 pesos juntas. La capacidad del iPod Touch nos permitía escuchar música hasta 40 horas de manera continua y 10 de video. Ya quisiéramos que eso nos durara la pila de ahorita nuestro iPhone. Las versiones que salieron fueron desde 16 hasta 256 gigas. Pero pues bueno, ya eso fue hasta la séptima generación, que por cierto se discontinuó hace relativamente poco. En su lanzamiento la primera versión no tenía altavoces, micrófono o Bluetooth. Como les decía, fueron 7 generaciones de este dispositivo que se descontinuó el día de la madre de este año, o sea, el 10 de mayo de 2022. Y aunque puede ser que también encuentres en algunas tiendas, pues la verdad es que existe por el inventario del 2019. Gracias por acompañarme en este recorrido del iPod Touch aquí en 1.0. Si te gustó este contenido, déjanos un like y comparte este video para que tus amigos amantes de gadgets clásicos no se lo pierdan. Y recuerda que esta semana hay evento de Apple, o sea, el Apple Event no te lo puedes perder. Toda la información en las redes de 1.0 y obviamente aquí en el canal de YouTube. Soy Javier Rodríguez y estamos en contacto. ¡Gracias!